Tarde de escuchar, dijiste que te bailabas, que tu amor no existe, ni que te perdone quien se me curaste. Tarde de escuchar, dijiste que te bailabas, que tu amor no existe, ni que te perdone quien se me curaste. Tarde de escuchar, dijiste que te perdone quien se me curaste, ni que te perdone quien se me curaste. Tarde de escuchar, dijiste que te perdone quien se me curaste, ni que te perdone quien se me curaste. Tarde de escuchar, dijiste que te perdone quien se me curaste. Tarde de escuchar, dijiste que te perdone quien se me curaste. Tarde de escuchar, dijiste que te perdone quien se me curaste. Tarde de escuchar, dijiste que te perdone quien se me curaste.